Me duele aquí. Es que tienes el pecho congestionado. ¿Qué te daré? Bisolvón para niños. ¿Cómo? Bisolvón lintus para niños. El efecto de su fórmula exclusiva penetra hasta lo más profundo de sus pulmones para suavizar las flemas y ayudarlas a salir. Si el pecho congestionado le da tos, bisolvón lintus para niños. Alivia el pecho congestionado y acaba con la tos. ¡Gracias!